Como un mandato por Dios Al piquete tome mi vida sin avisar Yo no esperaba tanto que me vuelva a quedar aquí Y alguien conmigo porque se va a enamorar Ahora el momento llegó Quiero que mis canciones solo hablen de ti Quiero mis bendiciones para ti, para ti Te juro que a mi lado nunca vas a sufrir Que se pasen los siglos milenios Lo que me he servido al tiempo Para enamorarte como yo Y siento enamorado Que te duele por besarme Como yo no muero por Besar tu monstruo Que estoy enamorada de ti La ilumina, la olora Yo no sé qué me emociona Quiero que me vuelva loco Y siento enamorado Trajado de ti La roca que vivió Yo no sé qué me emociona Quiero que me vuelva loco Y en ese niño sentó con mi novia Quiero verme los pego con ella Quiero desviajarla y llevo a las estrellas Todo lo que sea Yo lo hago por mi novia Porque estoy enamorado Trajado de ti La roca que vivió llora Con él es loco que me emociona Que me vuelva a quedar Y un nuevo aplauso para Andreina Porque si canta Maritán Canta, canta y canta Sigue así Y aunque lo bendiga ¡Como canciona, Pablo! 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 ¡A mi mamá! ¡A mi mamá! ¡Oye, Andreina! ¡Qué bien es tan bravo! ¡Aleja! 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 ¡Aleja!